En la descripción del guión también pueden hacerse referencias a ciertos sonidos incidentales o fondos musicales, que por su importancia significativa para la historia, se precisa indicar en el guión literario para que se escuchen dentro del filme. Cualquier referencia a un sonido específico o a una música de fondo en especial, se escribe por completo con letras mayúsculas. Esto da a entender que lo que está así escrito es un sonido que debe escucharse como parte integral del filme, ya sea un sonido diegético, es decir, algo que escuchan tanto los personajes dentro de la historia como la audiencia que ve la película, o un sonido extra-diegético, que se refiere a algo que solo escuchan los espectadores, pero no los personajes. Cuando el guionista está convencido de que en un momento dado del filme es necesario que se escuche un cierto sonido o una cierta música, debe mencionar ese sonido en el guión literario describiéndolo de la forma más precisa posible, sin ambigüedades, a menos que el sonido o la música en sí mismos deban ser ambiguos dentro de la narración, en virtud de su fuerza dramática, en cuyo caso debe indicarse que se trata de un sonido ambiguo o de una música ambigua. La indicación para insertar un sonido o una música específicos dentro del guión literario debe redactarse en el lugar exacto dentro de la continuidad de la historia, esto es, justo en el momento de la narración en el que deben ser escuchados, pudiendo ser su redacción parte del párrafo donde se describen las acciones que deben verse en pantalla al mismo tiempo que se les escucha. ¿Qué es la fila? ¿Qué es la fila? ¿Qué es la fila? ¿Qué es la fila? ¿Qué es la fila 7 de la ver zwischen feudal de un ángel? ¿Qué es la fila? que cierta melodía o canción muy conocidas se escuchen en un momento preciso de la historia, debe hacerse referencia a ellas por su título exacto. E inclusive, si se desea que sea el intérprete original quien las realiza, debe especificarse el nombre del artista involucrado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las obras musicales también tienen derechos de autor, los cuales muchas veces resultan muy costosos como para adquirirlos. Cuando se desea utilizar cierta música específica, pero resulta que sus derechos de autor son muy sonerosos o no es del todo apropiado utilizarla en el filme, se puede recurrir al Sound Alike o Suena Como. Esta indicación da a entender que la música que se escucha como fondo no es la melodía exacta, sino una que suena muy parecida a la original. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de Michoacán